Óxidos. Los óxidos es la mezcla de un catión con el ión o dos menos. Y diréis, pues eso no es lo que estábamos haciendo antes. No. Óxido. Cálcico. Fórmulo el ión cálcico. El cálcio tiene valencia 2. Pongo el oxígeno e intercambio las cargas. Estas dos aquí y estas dos aquí. Quedaría K2 o 2. Y en los óxidos se puede simplificar. Así que queda KO. Te pega un puñetazo. Queda KO. ¿Te quieres concentrar en lo tuyo y dejar de mirarme? Sé que soy guapo. Pero no es para tanto. Óxido cúprico. Y ya que estamos, óxido cuproso. ¿Cuáles son las valencias del cobre? ¿Tenéis la tabla de valencias? Cobre será... 1 y 2. Entonces el cúprico sería con 2. Se intercambian las cargas y queda... QO simplificando. Y el óxido cuproso sería... Q2O. ¡Qué bonito! Óxido nítrico... Y óxido nitroso. Nitrógeno. ¿Qué valencia tiene el nitrógeno? 1, 3, 5. Entonces el nítrico sería la mayor que sería 5. Se intercambian las cargas y queda... N2O5. Y el óxido nitroso sería con 3. Quedaría N2O3. A los óxidos de no metales se les llamaba anídridos. Pero ya no se les llama. Así que... Se puede hacer el óxido carbónico. ¿Qué valencias tiene el carbón? 4 y 2, ¿no? ¿Cómo? Sería... C4. O2 se intercambian y queda... C2O4. Que si simplifica es el CO2 de toda la vida. Óxido carbónico o anídrido carbónico. Que es lo mismo. Y el carbonoso. Lo voy a poner aquí. Óxido o anídrido carbonoso. Sería... C2O2CO. Que es monóxido de carbono. ¿Os suena, no? Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Gracias.